Este es un grupo muy particular, la verdad es que hay muchos chicos que escriben, que no escriben en la escuela, que es por ahí el lugar de producción más común, sino que escriben en la casa, que tienen como cierto interés hacia la literatura. Me parece que lo más interesante que pasó hoy a la mañana es que se desmitificó un poco esa idea del escritor que vive como en un mundo paralelo y que no vive la vida real, ¿no? Le decíamos cuando arrancaba la nota, Jonás tiene sueño, viene de un viaje larguísimo, digamos, y puede contar su experiencia de escritura, su experiencia de lectura, sus trabajos de la vida cotidiana de todos los días, y creo que eso a los chicos también les rompe, les quiebra esa idea del escritor en otro lado, ¿no? Como en otro mundo. Hicimos una charla con los chicos, estuvieron haciendo un reportaje muy incisivo, y nada, la idea me parece era como acercar la literatura a otros espacios, y nada, vinimos a esta escuela y es un momento muy agradable, la verdad. ¿Y cuáles son las dudas más frecuentes de los chicos? Por lo menos, ¿qué te preguntaban? ¿En qué pienso cuando escribo? ¿Cómo empecé? ¿Hace cuánto tiempo? Esas cosas. Bueno, es una vivencia diferente, por lo menos estar con chicos que tienen un cierto interés por la literatura. Sí, de hecho, es la primera vez que leo en una escuela y me interesaba eso. Omar me propuso como alternativa también a dar alguna especie de taller en el centro cultural, pero me interesaba más la idea de venir acá y leer frente a chicos y tener como un intercambio con gente que quizás todavía no tiene como un contacto con la poesía, por cuestión de edad y demás, ¿no?